Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Jueves 26 de abril, concluyó la primera jornada del reparto del fondo de huelga Así lo explica Saúl Méndez Hemos cumplido eficientemente la distribución del fondo de huelga el día de hoy Quiero felicitar a todos los trabajadores que cumplieron disciplinadamente en su centro de trabajo Queremos cuestionar lo que pasó en Chiriquí y un individuo en Punta Pacífica Mantengamos la unidad, mantengamos la calma Mañana seguiremos en los proyectos distribuyendo el fondo de huelga el viernes y el sábado ¡Viva la lucha del trabajador! ¡Viva! Este lunes 30 de abril a las 10 de la mañana, Asamblea General en el Parque Porras Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente Mientras se distribuye el subsidio de huelga Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Nuestro secretario general nos explica cómo concluyó la jornada de ayer Los empresarios siguen ofreciendo 4 centavos al ayudante y 5 centavos al calificado Esa limona es inaceptable Hacemos un llamado a los compañeros Hay que mantener la unidad, hay que mantener la silenidad, hay que mantener la calma Mañana se sigue distribuyendo el fondo de huelga Es importante que estén disciplinadamente en su centro de trabajo como ocurrió hoy No caigan en desesperación de ninguna clase El lunes 30 a las 10 de la mañana, Parque Porras Asamblea General para definir la situación, cómo se está dando Para entregar un informe de cómo están las negociaciones Asiste a la marcha el primero de mayo al Parque Porras, 8 de la mañana Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!